Diariamente estamos sujetos a que en la vida personal o en el círculo familiar ocurra una emergencia que por falta de recursos se dificulte suplir. Es por ello que Gisela Canales, asesora financiera, brinda algunos tips de cómo establecer una cultura de ahorro. El tema del ahorro realmente debería convertirse en una necesidad. ¿Por qué? Porque es lo que nos permite tener disponibilidad cuando tenemos una necesidad. Generalmente cuando ocurre algo inesperado lo que hace la mayoría es solicitar un crédito. Entonces termina endeudándose de forma innecesaria para cosas que tal vez se podría haber preparado si hubiese realizado un plan para tener un ahorro. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que pensar, bueno, siempre estamos expuestos a problemas de salud, queremos lograr cosas, tenemos objetivos que tal vez no hemos logrado porque no tenemos el dinero suficiente, como por ejemplo mejorar tu casa, como tal vez hacer alguna actividad familiar, estudiar algo y así cada persona puede tener distintas metas, pero no las logra materializar por falta de dinero. Entonces ahí es donde entra el papel del ahorro. O sea, si vos dejas de gastarte todo lo que entra a tu bolsillo, puedes lograr poco a poco tener el dinero disponible para lograr esas cosas que querés. Ahora bien, sí sé que por la realidad nacional, por los salarios promedios que hay en el país, por la carestía de la vida muchas veces se hace difícil. Sin embargo, no se trata de cantidades, sino de un hábito y perseverancia. En el caso de poseer un negocio, Canales recomienda en lugar de consumir la ganancia, invertirla en ahorros. En el tema de los negocios, lo primero que tienes que hacer es esa separación del dinero del negocio y de tu dinero. Muchas veces lo que hacen es que se considera que el dinero del negocio es el dinero del propietario y no debería ser así. El propietario o el emprendedor debería considerarse un trabajador más del negocio y definirse un salario. Y con ese salario, tomar estas medidas de cómo puedo ahorrar, poquito a poco, que puedo disminuir de gastos o aumentar ingresos para lograr esta meta de ahorrar. Ahora bien, cuando vos no haces esa separación, lo que te estás haciendo es comerte la ganancia todos los meses, todas las semanas. Y por eso es que los negocios no crecen. Por eso es que insistimos mucho en la importancia de separar, de fijarte un salario y tratar de acomodarte lo máximo posible a ese salario. Y que las ganancias que te quedan del negocio, ya una vez te pagaste tu salario, sean para reinvertir, para que ese negocio pueda crecer. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz. Noticias 12, Anduriña Ortiz.